¿Te sientes sobrepasado porque el año ya se nos fue? ¿Te llenas de ansiedad y de angustia al darte cuenta que estamos a las puertas de diciembre? Esta época está llena de aceleres, de compromisos, de agotamiento que nos dejan muy poco tiempo para la reflexión y para poder mirar qué es lo que estamos haciendo realmente por nuestras heridas sin cicatrizar y por otro permitir conectarnos con nuestros dones y nuestras virtudes. Soy Loreto Sosa y en Constelaciones México queremos invitarte a un taller donde conectaremos con este potencial de vida y entender claramente cuál es la limitación que hay en ti que no te permite conectar realmente con una planificación real de los objetivos a cumplir en los distintos ámbitos de la vida y no con metas que realmente son muy difíciles de alcanzar. El próximo martes 21 de noviembre a las 17 horas de México. Te esperamos. Gracias.